¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, vengo por aquí para saludaros pero también para pediros bueno, de verdolomusco no sé si me va a dejar es que luego nunca las mato porque es como que me molesta voy a atacarlas hago así para darlas con un trapo o lo que sea, y como que en el último momento quito fuerza al asunto entonces no la mato es que me da pena, o sea, yo soy de esas personas que no matan ni una mosca, soy de esas cada vez que intento matar una mosca me viene a la cabeza eso de ese refrán o ese dicho de no mataría ni a una mosca pues yo soy de esas, por más que me esté molestando voy a darla y en el último segundo del golpe es que quito, quito, quito la energía y no se mueren, claro nunca, es que nunca nunca mato una mosca no la veo por aquí viene porfa un segundo, ¿vale? hola a todos, ¿qué tal? bueno, paso por aquí para saludaros y también para pediros que me dejéis aquí abajo en comentarios preguntas, preguntas que igual hasta me hayáis podido hacer y no os he podido responder porque ni he visto el mensaje o el comentario o lo que sea porque ya sabéis que yo sí que suelo responder pero igual se me ha traspapelado por ahí o preguntas pues que se os ocurran ahora que yo creo que solamente he hecho dos vídeos de preguntas y de respuestas en mi canal en todos estos años o uno igual solo he hecho uno no lo sé, no me acuerdo pero bueno que me apetecía un montón charlar con vosotras y hacer un vídeo de este tipo así que nada espero vuestras preguntas si tenéis puente espero que lo disfrutéis que lo paséis pipa y si os vais de viaje pues más todavía y si os quedáis por casita pues oye también a descansar y a disfrutarlo y si no tenéis puente pues nada a disfrutar el día de todos los tantos cuando llegue que yo creo que este vídeo lo subiré antes un besote muy muy fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!